Si no ves a dónde puedes escapar Si tus cuatro paredes se comienzan a cerrar Si no hay amigos para descargar Las cosas que provocan que te cueste respirar Si no hay rincón para llorar Y te ves extraña de cualquier lugar Ven a mí, estrella, ven a mí Tengo un cuento que te volverá a subir Al cielo Ven aquí, pequeña, ven aquí Aunque luego te tengas que ir, amor No entiendo Guardaré abrazos como los de ayer El disco de Nitra que no dejabas de poner Te daré la taza más grande de té Y una película te hará saber cómo volver Si no hay rincón para llorar Y te ves extraña de cualquier lugar Ven a mí, estrella, ven a mí Tengo un cuento que te volverá a subir Al cielo Ven aquí, pequeña, ven aquí Aunque luego te tengas que ir, amor Lo entiendo Lo vi escrito y lo he decido La luna rosa vendrá hasta aquí A su altura nadie estará La luna rosa los alcanzará Lo vi escrito y lo he decido La luna rosa vendrá hasta aquí A su altura nadie estará La luna rosa los alcanzará Ven a mí, estrella, ven a mí Tengo un cuento que te volverá a subir Al cielo Ven aquí, pequeña, ven aquí Aunque luego tú tengas que ir, amor Lo entiendo 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 Gracias por ver el video.